Fumarato Live Set ¿Dónde estás? Ven a mí Hazme el amor, devuélvete a mí Bésame y déjate llevar De este calor que te quiero dar Enséñame cada parte de ti Déjame saber lo que te hago sentir Me llego sin ti Música Fumarato Live Set ¿Dónde estás? Ven a mí Hazme el amor, devuélvete a mí Bésame y déjate llevar De este calor que te quiero dar Enséñame cada parte de ti Déjame saber lo que te hago sentir Música Lo que te hago sentir Música En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce, tiene y natural Pasas el umbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura Tú, me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido aquí Entre cada atomón Entre cada célula Vives Tú Tú ¡Suscríbete! 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 Fumarato, life safe 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 So high 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 So high